En estos momentos lo que se está tratando de saber es qué pasó luego de que se conoce cuál fue la última ubicación de Melanie Aguiar. Tengamos en cuenta que si bien la cámara de seguridad que ustedes ven a las 7.43 de la mañana la registra sobre la calle San Martín, es decir, la salida del edificio allí en Agronomía, donde ella no llega a cursar siquiera una hora dentro del edificio y ahí se la puede ver en la cámara, se la ve que está hablando por teléfono, pero no se puede establecer todavía con quién. Si bien los investigadores tienen el teléfono celular de ella, también ahora están investigando otras posibilidades para poder conocer su ubicación. ¿De qué estamos hablando con esto? Bueno, primero porque hay dos personas que fueron indagadas con respecto a dónde podría estar Melanie Aguiar en estos momentos. Su exnovio, su expareja, que es un chico venezolano de 27 años que había conocido en la facultad, con quien había cortado la relación hacia tres semanas, pero que empieza a ser una persona de interés. Y que por otro lado tenemos a un chico con el que se iba a encontrar a través de una red social, a través de Badoo, con el que estuvo chateando, pero aparentemente los resultados que arrojan las primeras prises es que este chico sí se iba a encontrar con Melanie, pero que nunca llegó. Es decir, él la fue a esperar a la estación donde habían quedado para... Sí, lo ubicaron y además le tomaron una declaración indagatoria para conocer qué es lo que podía aportar él sobre esto. Incluso se realizaron allanamientos, se realizó un allanamiento en el departamento donde vive la expareja de Melanie y también se habló con este chico con quien se iba a encontrar, que finalmente terminó diciendo que efectivamente había planes para encontrarse, que él la esperó en la estación que habían quedado en encontrarse, pero que como nunca llegó, y dado que recién iba a ser el primer contacto que tuvieran entre ellos, no lo dimensionó. Es decir, no se preocupó porque algo podría haber pasado, tal vez lo tomó como una posibilidad de que ella no haya ido porque finalmente se había arrepentido y nada más. Es decir, él no tomó conciencia de que tal vez algo le podría haber llegado a pasar a Melanie en el trayecto, que es justamente lo que se está tratando de saber. En el allanamiento que se le hace a la expareja de Melanie se termina secuestrando el celular y la computadora para ver si termina habiendo algún indicio o algunos mensajes que pudieran determinar primero si era la persona con la que estaba hablando Melanie en el momento en que se la ve por última vez en las cámaras de seguridad y luego para saber qué tipo de relación había quedado luego de ese corte que dicen que le había dado Melanie hace tres semanas. Entonces, estas dos personas son hasta ahora las que han sido llamadas para prestar su testimonio, para poder conocer algún dato más sobre la desaparición de Melanie.